Gracias por la información. Vamos de inmediato a hacer un contacto vía Skype con el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, José Luis Moncada. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y a la orden. Vamos a analizar un poco el tema económico. ¿Cómo analiza usted la estrategia de salud que se está realizando en estos momentos? ¿Considera que favorece para activar a la economía? Mire, yo creo que ha sido muy lenta. No ha sido necesariamente lo efectiva que debíamos de tener y que se están dando en otros países para poder generar el control, tener las mejores condiciones en los hospitales y poder generar una apertura para que la economía no se detenga. Para mí es preocupante que todavía hayan médicos y personal auxiliar que no tenga el equipo mínimo de seguridad. Todavía no tenemos definidos hospitales claros para poder atender esta pandemia. No podemos estar combinando gente contaminada en hospitales con otro tipo de enfermedades. Las pruebas llegaron, las pruebas rápidas llegaron, no se han implementado. El día de ayer solo hubieron 65 pruebas. Es decir, la acción estratégica de salud yo no la veo que esté completa, que nos puede generar un avance de un mejor control y un mejor seguimiento. Yo creo que aquí hay un tema. Creo que muchos de los hondureños le hemos dicho. Necesitamos que realmente la Secretaría de Salud se fortalezca con la capacidad del colegio médico, médicos independientes que han dado experiencia y han generado ideas para poder fortalecer. Yo creo que es un tema que el gobierno de la república debe entender que a cada tema debe darle su prioridad y su capacidad y su talento humano. Esto no genera que tengamos mejores condiciones para una solución de que la oferta y el producto productivo del país pueda iniciar realmente a trabajar. Seguir manteniendo a los hondureños encerrados. Yo creo que es parte de la solución. Pero tenemos que avanzar algunos aspectos de la economía del país. El día de ayer se dieron soluciones para dar mayor liquidez al sector financiero y eso es bueno. Pero tienen que darse otras medidas integrales. Yo creo que la moratoria fiscal que se dio a los pequeños, micro y medianos se tiene que ampliar a los grandes porque se genera mayor empleo, mayor fuente de trabajo, mayor quesa. Eso le tiene que dar lo más pronto posible porque ya estamos teniendo una cantidad de hondureños que están entrando a desempeño fácilmente. Hay 50 mil hondureños que ya han recibido sus cargos de suspensión laboral. Creo que se tiene que dar lo que es la creación de un fondo de garantía nacional que el gobierno coloque recursos para que el sector bancario pueda entrar a trabajar y dar crédito y levantar la economía del país. Pero compartiendo el riesgo con el Estado. De otra manera, yo veo que va a ser difícil la liquidez. Va a existir, pero no va a haber una demanda. En la medida que haya más desempleo, no hay liquidez, no hay capacidad de compra, no hay demanda, no hay necesidad de producción. Entonces, todo es un círculo vicioso. Creo que el aislamiento preventivo, inteligente es necesario. Que las empresas puedan definir en conjunto con los médicos cuándo poder entrar a operar con las medidas de bioseguridad. Es decir, trasladar a los empleados con medidas de seguridad, hacer los exámenes que la empresa privada tiene que poner para colocar los exámenes rápidos, que lo haga y que puedan entrar a operar los que no están contaminados con medidas de distanciamiento, con medidas de detener la mascarilla, detener el gel y el alcohol para que pueda entrar la economía. Yo creo que muchos de los países están pidiendo y creo que Honduras debería avanzar en ese tema. Creo que el gobierno está dando una mejor decisión rápida y efectiva para que podamos operar. Y la empresa privada de algún sector tiene que entender este mensaje porque la economía no se puede parar. Los hondureños pueden ser afectados por la pandemia, pero también afectados por no tener capacidad financiera, liquidez para poder sobrevivir. Ok, con lo que usted me dice, la moratoria fiscal debe también aplicarse a las grandes empresas. Exactamente, solo se aplicó para las pequeñas, las medianas y las micro. Y realmente yo creo que hay que darle alivio fiscal también a las grandes empresas que tengan liquidez para poder seguir trabajando, para poder pagar planilla, para poder seguir invirtiendo en empresas que son de 2.000, 3.000, 4.000 empleados. Es necesario que también se le dé unos incentivos. Yo creo que los incentivos del Estado tienen que ir a todos los sectores, no solo a unos. Y sobre todo a aquellos grandes que generan grandes contrataciones y que pueden seguir trabajando de una u otra manera con algunas medidas de bioseguridad. ¿Usted cree que hay capacidad en Honduras para resolver esta crisis? ¿El gobierno está escuchando a los diferentes sectores como a los empresarios, a los políticos? Mire, yo creo que el gobierno está haciendo cosas, no soy todo negativo, pero debería fortalecer y hacer más cosas concretas y efectivas. Creo que la empresa privada, algún sector de la empresa privada ha hecho propuestas claras, ha ayudado, está dando cartas, está generando pagar los salarios aunque no tengan ingresos. Pero no está siendo lo suficiente rápido y expedito. Hablar de medidas de mesas técnicas para soluciones a 20 años, señores. Hagamos soluciones para mañana, para la próxima semana. Me explico. Está bien interesante los logradores nacionales, pero eso es a mediano y a largo plazo. Necesitamos soluciones a corto plazo que puedan generar que la economía y la empresa privada pueda estar activa y pueda generar mano de obra, para pagar, que haya circulante, que haya demanda y que la economía pueda funcionar gradualmente. ¿Cómo reactivarse si estamos en toque de queda? ¿Qué debe de reactivarse con las medidas necesarias? Mira, hay algunos sectores que pueden activarse en una forma gradual con la opinión médica, que para mí es importante. Pero para mí se puede tomar aislamientos preventivos inteligentes de sectores importantes de la economía, como son los generadores de alimentos, la agroindustria, algunos sectores de producción textil que son necesarios, algunos otros sectores de repuestos que son necesarios para que la maquinaria funcione. Yo le reitero, en otros países se está aplicando una integración de la economía en forma gradual, con la opinión de la salud y con medidas sanitarias correspondientes. Bueno, muchísimas gracias al expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, José Luis Moncada.